Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez estoy frente a mi ordenador y vamos a hablar desde aquí. ¿Por qué? Porque tengo una silla muy cómoda aquí y me gusta estar aquí. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestro canal de YouTube y de los cambios que han ocurrido últimamente. Hablamos de todo en la segunda parte Pues empezamos con el canal de YouTube hace, vamos, no sé, 17 años, 16 años, mucho tiempo y empezamos poniendo un videocast cada semana al canal, ¿vale? Y hacíamos lo que se llamaban podcasts, pero eran videocasts. Y la verdad es que empezamos con lo básico, lo básico. Pero fielmente poníamos videos, cada semana un video o dos videos, ¿no? Cada semana. Y la verdad es que empezó a crecer el canal con rapidez, rápidamente. La verdad es que en la información el canal iba así, ¿sí? Iba muy bien, muy bien, muy bien. Pero luego empezamos con niños, ¿vale? Decidimos tener a Sebastián y luego a Damián y tuvimos que frenar un poco lo que hacíamos. Claro que con frecuencia poníamos videos, pero todo eso de hacer lecciones cada semana tuvimos que parar. Fue imposible con un niño pequeño y luego con dos niños pequeños, no. También nos mudamos a España. Y bueno, a través de frenar el canal, la verdad, el canal dejó de crecer y se mantenía. Se mantenía nada más. Y durante, vamos a decir, bueno, vamos a decir, seis años, algo así, seis años, iba así el canal. Ni mejor ni peor. Pero ahora los niños son un poco más grandes, ya tenemos más tiempo y podemos enfocarnos más en el canal otra vez. Y hemos empezado con, han salido la idea de los shorts y hemos empezado con los shorts y todo. Y la verdad es, de repente, el canal ya está teniendo un subidón increíble, muy gratificante para nosotros. Y claro que muy bueno para el negocio, porque vivimos de la Espeed Spanish, es nuestro negocio. Trabajamos desde casa y todo se gira alrededor de Lightspeed Spanish. Claro que hago otras cosas, pero ha sido como nuestro negocio. Y la verdad es que estamos muy contentos con los cambios. Y vamos a seguir poniendo cosas diferentes y intentando aumentar este crecimiento. Pero claro, lo que pasa es que cuando tu canal crece, crece porque entra más gente. Y claro, al entrar más gente, entran más comentarios. Y claro, al entrar más comentarios, de vez en cuando salen los comentarios negativos. Porque sí, porque es la vida, ¿no? Así es. Y al principio, bueno, antes, antes, cuando el canal no crecía, todos los comentarios eran comentarios positivos. Al principio, yo recuerdo que los comentarios negativos me dolían mucho. Como, ah, yo leía, Gordon no habla bien el español. Ah, Gordon no tiene capacidad de ser profesor. ¿Vale? Y claro que también le molestaban a Cintia cuando le decían, tú no sabes nada del español. Eres española, pero tú no eres profesora, bla, 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 bla. Siempre hay gente que quiere trollear, ¿no? Pues otra vez estamos en este momento de crecimiento. Y mira, tengo que decir que el 99,9% de los comentarios son súper positivos. Y quiero agradecer a todos por esos comentarios. De hecho, son nuestra motivación. Y Cintia, cada día, ahora, tiene que pasar tiempo en el ordenador contestando a la gente, contestando las preguntas y eso, ¿no? Pero de vez en cuando alguien habla de los errores que cometemos. Y mira, yo no estoy diciendo que digamos todo lo correcto cada vez. No, no. Pero yo creo que hay un poco de confusión. La confusión tiene que ver con el español. Porque el español, no hay un español. Hay un español de España. Hay un español de Chile. Hay un español de México. Etcétera. Así que muchas veces la gente dice, eh, has dicho eso. ¿Y dónde vivo yo? No. Y dices, ¿dónde vives? Yo vivo en Chile. ¿Vale? Y dices, a lo mejor no. O en Argentina. El español cambia. No solo según el país, sino que según la región del país. ¿Vale? Tú, tú, tú vas al norte de España y vas a, a cierto lugar y allí no usan el presente perfecto. Vas al sur. De hecho, yo tenía un, una estudiante y ella, su nuera, era de Sevilla. Y en las clases yo le daba palabras, vocabulario, eso. Y su nuera cambiaba las palabras y decía, ah, no, no se llama eso, se llama esto. ¿Vale? Es porque vivía en otro sitio. Entonces, cuando hablamos, Cintia también, cuando hablamos del vocabulario, del uso de los verbos y cosas así. Estamos hablando de la zona central de España, de Madrid. ¿Vale? Pero no somos capaces de hablar de otros sitios porque no hemos vivido en otros sitios. Yo puedo hablar un poco de cómo se habla en México porque vivía allí dos años. Pero cuando yo vivía allí no tenía buen nivel. Así que no podía entender mucho de la gramática que escuchaba. Entonces, es muy difícil discutir sobre el español porque el español es tan fluido. Depende de dónde estés. ¿Sabes? Entonces, por eso, Cintia me dijo, Gordon, por el amor de Dios, pon una bandera de España en los shorts y así la gente no se va a confundir con el español de otros países. Y es lo que he hecho. He puesto una bandera de España. Pero no ha cambiado mucho. ¿No? Pero es que, mira, y a mí los comentarios negativos también me gustan ahora porque te hace pensar. ¿Vale? Y te hace apreciar las diferencias también. Y saber que, ah, vale, pues en ese país no se usa eso. Y mira, pasa con verbos y pasa con vocabulario. ¿Vale? Entonces, no es para tanto. No es para tanto. La diferencia. ¿Qué pasa? Si tú aprendes un español de España, del centro, de Madrid, ¿vale? Y tú vas viajando por el mundo de habla hispana. En cada país te van a entender. Van a entender el 99% de las cosas. Pero a veces te van a decir, ¿esa palabra qué es? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Vale? Porque van a tener otra palabra. O van a decir, ¿qué quieres decir con ese verbo? Porque ellos tienen otro verbo. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo clásico es el verbo coger aquí en España. Y en México usan agarrar. Porque en México el verbo coger es una palabrota. ¿Vale? Eso sí. Pero luego solo tienes que pasar un poco de tiempo en ese país para aprender a ver. No se dice eso y eso no se dice tampoco. Pero la estructura del español no cambia. A veces el subjuntivo tiene detonantes distintos y eso. Pero no es gran cosa. No es gran cosa. El reto más grande, supongo, es estar en Argentina con el voz. Porque tienes que aprender otra conjugación. Pero una vez aprendida esa conjugación, es igual. Es igual la pronunciación. Ellos dicen yo me llamo en vez de yo me llamo. Y en otros países dicen yo me llamo y no yo. ¿Vale? Entonces no importa. Pero más o menos es igual. Es como un inglés yendo a los Estados Unidos y hablando su inglés allí. La mayoría de las veces la gente va a entender todo y de vez en cuando no. Así que así estamos con el canal yendo, viento en popa. Y los comentarios viniendo a una velocidad increíble. A una velocidad espantosa. Pero muchas gracias por eso. Y gracias por apoyar este canal. Y gracias por hablar con nosotros. Y gracias por los muchos e-mails tan bonitos que recibimos todos los días. Así que os queremos mucho. Y muchas gracias por pasar un ratito conmigo. ¡Hasta luego!